Más de 2.500 mediaciones para la solución de conflictos entre ciudadanos se han atendido en los Centros de Atención a Víctimas CAP de Irapuato desde el 2019 a la fecha. Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que todos los días se atienden en promedio 18 casos, entre ellos destacan conflictos vecinales por mascotas sin control e invasión de cocheras en domicilios. El objetivo de la mediación de conflictos es encontrar una solución pacífica a algún problema vecinal, con lo que se previene que estos se escalen de nivel. Los Centros de Atención a Víctimas son atendidos por elementos de la Policía Municipal, con estudios en Derecho, Psicología, Trabajo Social y Enfermería. Las y los ciudadanos pueden acudir en busca de apoyo a los CAP, ubicados en la calle Grillito Cantor, en la avenida Mariano J. García y en la colonia Che Guevara, o bien marcar al teléfono 462-624-0897 y a la línea de atención ciudadana 072.